Hola querida familia tibaseña, les saluda David Meléndez Sánchez, su nuevo alcalde. Por tantas labores de la institución no había podido tener la oportunidad de presentarme ante ustedes a como debe ser. En esta ocasión la situación de la pandemia nos obliga a hacerlo de esta manera virtual. Desde hace poco, más de un mes, asumí la alcaldía del gobierno local de Tibase, sabiendo que sobre mis hombros cargo enormes responsabilidades con mi amado Cantón. Aún sigo dolido y sorprendido por el fallecimiento de mi amigo, mi gran amigo, don Carlos. Y es por eso que con el compromiso que tengo con esta ciudad es el doble. Quiero que me conozcan, soy tibaseño de toda la vida. Trabajé 36 años con todo orgullo en la dirección de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como colaboré 20 años con el Centro de Operaciones de Emergencias de la Comisión de Emergencias. Soy licenciado en Administración Vial y Transporte y además de eso Administrador de Desastres. He pertenecido durante muchos años a grupos muy organizados de mucho respeto como el Club Rotario, el Movimiento Guía Scout, la Organización Comunales de Tibase y ante todo, como decimos, seguimos con el pensamiento scout de siempre listos. Mi experiencia en el sector público me ha permitido saber cómo es esta labor. Además, los constantes acontecimientos en el pasado que hemos mantenido con esta municipalidad desde diferentes entidades de gobierno, por lo que de la importancia de continuar con el proyecto que venía encaminando el señor alcalde anterior, vamos a seguir impulsando este proyecto, el estadio municipal, la policía municipal, el reordenamiento vial para darle oxigenación al cantón de Tibás, Ciudad Parques, que es un orgullo para nosotros los tibaseños que nos conozcan como Tibás Ciudad Parque, el nuevo Deportivo de León 13, entre otros proyectos. Les prometo que seré un alcalde atento a luchar por las necesidades de los tibaseños, atento y oyente de todas las propuestas y recomendaciones en las cuales me quieran dar para mejorar y mejorar así nuestro cantón. Indiscutiblemente, seguiré trabajando en equipo con el Consejo Municipal, que es un ente sumamente importante en este proceso, quienes en su mayoría también son conscientes de la importancia del desarrollo del cantón de Tibás. Al igual que usted, yo también amo Tibás, porque quiero que sepan que siempre daré lo mejor de mí para que exista mayor satisfacción de todas las familias tibaseños. Muchas gracias. Gracias.